Es un grupo que se formó hace un año ya que venimos trabajando, organizando este remate, se llama Entre Angus. Somos todos cabañeros de la provincia de Entre Ríos, salvo uno que es de la provincia de Buenos Aires, el resto somos todos de Entre Ríos. Todos pertenecemos a Angus Litoral. Y bueno, hemos organizado esto con mucho entusiasmo, trayendo aquí al norte de Entre Ríos genética de punta. Creemos que es muy buena, hemos traído lo mejor de cada uno de nosotros. Y somos la cabaña La Veranada de Fagalde, Don Goyo La Oca, Roquito de Pesolani, El Cerrillo que somos nosotros. Está Sur Angus La Juanita de Ojea Rullán, que es el de Buenos Aires, y dos cabañas invitadas, Santa Mónica y La Chica, que la chica es de Corrientes. ¿Son todos animales que pertenecen a la raza Angus, Manuel? Todo 100% Angus, y con una diversidad de oferta muy amplia, porque vamos desde toros de pedigree, toros puros controlados, vaquillas puros controlados, vaquillas más. Y todo, te repito, de muy muy buena calidad, así que estamos muy esperanzados en abrir una plaza nueva. Aquí en Chajarí no hay demasiada oferta de este tipo de animales, y bueno, tenemos mucha fe en que funcione bien esto. ¿Qué es el Chajarí?